¿Qué diferencia hay entre el mundo del montañismo? De estos movimientos secesionistas que hay en su alto adidio natal, que abogan por una unión con Austria, ¿qué le parece el nacionalismo? Gracias. Mount Oneering, en el principio, en 1786, es la búsqueda de modernos climáticos, fue un aventurero. Y solo aventurero se llevó a los montañas, no personas inteligentes, no personas que no tienen nada de agua, no tienen nada de agua. Pero, en realidad, Mount Oneering tiene una cierta evolución. Y en esta evolución, en todo lo que sucedió en los montañas, se creó un estilo para ir a los montañas. Pero en los últimos 50 años, todo lo ha cambiado, porque tenemos muchas disciplinas hoy. Y muchas de las montañas climáticas están ahora en los montañas, en los montañas. We suppose that 90% of the people, they don't touch real rocks, they touch plastic holes on a plastic wall. And this is a great sport, with a huge success, but it is not alpinism. And what's happening now on the big mountains, on Mont Blanc, on Mount Everest, is tourism. The mountain is prepared for huge groups, and after preparing the mountain, this is done by the Sherpas by themselves, the people go up on a prepared line, on a prepared series of camps, with doctors, with cooks, with helpers, with Sherpas they are guiding. And so they can, trekking-wise, reach the summit. When Krzysztof Wielicki, in 1980, was on Everest, in the worst winter conditions, they were on their own. No, Sherpas were involved, but Sherpas didn't go ahead. Sherpas did all the work in base camp, they helped to carry the equipment. But the Polish people went ahead and did all the exploration, and did all the work on the mountains, and only on certain pieces of the mountains, the borders were there, to carry after them the equipment they needed higher up. But this tourism, and what the Polish did, this is great alpinism. Great alpinists are going where nobody else is going, where everybody else is fearing to die, and where normal people are trying to live out of their lives. Now to the second question. I know that we have in Spain similar discussions, I would not say problems, like we had. South Tyrol became a part of Italy with the First World War, exactly in 1915. 1915, when the First World War was quite running, the Italians were still discussing first with the Austrians, to go with them in the war, and since the Austrians were not willing to give to the Italians Trieste, the port of Trieste, which was Austrian then, and South Tyrol and a few other places, the Italians changed group, so they went to the Entente, to Russia, France, and England, and asked them, you give us, in case of victory, Trieste, which was the most important port for the Austrians, and they needed it, so they could not give it away. And South Tyrol, the three powers, big powers, said, yes, in case of victory, we give you this part. So automatically, South Tyrol was part of Italy at the end of the war. In reality, from the 15 onwards, but nobody knew then how the war was finishing. And immediately after the war, Mussolini came in Italy, 21, 22, y tratamiento de sotomettere en italiano. De change this part, this Austrian German speaking part of Italy now in a Italian province. And it was forbidden to have German speaking schools, was forbidden to para dar lecturas en alemán, y fue prohibido en publicación en alemán en alemán en discusión, por ejemplo. Todo el idioma fue más o menos prohibido, no en la iglesia, no en la iglesia. El último lugar donde la gente podía hablar en alemán era la iglesia y la iglesia. Y este alterador sufrió. En 1939, Hitler y Mussolini estaban planejando resolver la situación, dando a la pequeña parte de Italia, 400,000 personas, la posibilidad de votar por dejar el país y joining el III Reich, o por estar en Italia. Y 86% de las personas de alemán decidieron para dejar el país. Pero por el hecho de que la guerra estaba pasando, el voto fue entre el 1 de septiembre de 1939 y el 1 de septiembre de 1939, en los primeros tres meses de la guerra, no era posible para llevar a los Estados Unidos a algún lugar en Alemán. No era posible. Y en el final de la guerra, se quedó worse. 6 millones de alemán en la calle, no sabía dónde ir. Y no había lugar para los Estados Tyroles, y así que pudiéramos quedarnos en nuestro país. Sin la segunda guerra, el Estado no existía más. Y en 1957, el líder de la parte del Estado de la Volcparte, decidió de ir la forma de autonomía con Italia. Y desde 1957, hasta ahora, estamos trabajando para una autonomía que siempre ha cambiado. Autonomía nunca ha terminado. Es un acto. Es cambiado. Tendrhaltes. Tendrhaltes. Es una policía franquicia. Tendrhaltes. 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 Tendrude. Tendrhaltes. Es una gran cantidad de personas que le desean ir a la parte del país. Cityres. Nunca me daría una performance para esto, pero siempre hemos abierto la posibilidad de ser en nuestro país. Pero esto no será posible en Europa. Si Europa no está colapsando, esto no será posible. Esto es también bueno, porque creo que necesitamos las naciones para convertirse en Europa. No podemos hacerlo con 500 districts, 500 países o provincias, o regiones, o lo que se llama. Esto no es posible, en muchos lugares. Así que tenemos la manera correcta. Estamos mostrando la función de la función del mundo. No necesitamos ser italianos, y no somos italianos. Nosotros somos Estados Teruelos, somos Europas y somos ciudadanos del mundo. Y somos responsables por todas estas tres combinaciones que estamos en. Pero estamos también obteniendo más adelante. Nosotros, en los años 1950, fueron la pobres parte de Italia. Ahora estamos en la parte de Italia, y estamos entre las 10 regiones de Europa. Y esto está diciendo todo. La autonomía funciona, con la financiera autonomía, y especialmente con la frecuencia de lo que es posible para dar a una región. Una región no puede tener todo, sino que es un país. La región es también responsable por su propio país. Y Italia es nuestro país, pero no somos italianos. Es muy extraño. Estamos hablando tres idiomas, cada uno en el Sáenz de Europa. Y esto es la base de nuestro suceso. Por lo que nos sufrimimos en los años 30, ahora es nuestra ventaja. Ok, espero que sea feliz. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Allá atrás. Sí, Dolores Moral, de la Televisión Autonómica de Asturias. Ustedes, al igual que el resto de los premiados, son personas que tienen unos valores, que son admiradas más o menos en su ámbito, incluso en todo el mundo. Son conscientes de ello y qué le dirían a las personas jóvenes que luchan por conseguir sus sueños. No, la pregunta es para Christopher, para mí. Para los dos. Para los dos. Bueno, yo me voy a hablar de lo que Reinholt antes de decirle. Porque algo que me gustó mucho, en una de las últimas de la historia, que en la historia publicada fue publicada en la historia, que en la historia publicada fue publicada en la historia. Reinholt dice, que la hija de él es la luna donde se murió y se murió. Me parece que es muy bonito, lo que se dice hoy en Europa y regiones. Entonces, la hija de ellos puede ser muy pequeños. Si se trata de los niños. Si se trata de los niños, así que podemos hablar sobre los valores. Pero creo que si se trata de los jóvenes, que la primera cosa es importante es que para conseguir lograr un esfuerzo, se trata de un esfuerzo, y se trata de ser difícil. Me lo llamamos como la ciencia de la ciencia. O que la ciencia de la ciencia. Debería que debemos poner un gran entrada, no solo tener en la escritura. También se trata de mirar a la prudencia de la ciencia. Porque creo que la ciencia de la ciencia se puede ver con la ciencia. un espacio, un espacio, un espacio para lo que se hizo. Pero creo que la mejora para los jóvenes fue la droga que hemos ido, que ya no es posiblemente posible en esta época, de la mayor parte de los altos, como el alpeño, el Pamiar, el Hindú, el Shandy y el Himalaje, o el Góro de Vysokie. Hoy podemos escasear las etapas, pero creo que para la seguridad, lo que es lo más importante, es decir que los estudios sonidos, sonidos y sucesivamente, son garantía que alguien se realiza y no llega a las situaciones difíciles. Me parece que es muy importante. Pero generalmente, los niños también deben tener, lo que hemos tenido, y lo que hemos tenido, la intención de construir una historia. No podemos no construir una historia. No, 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 yo creo que la idea. No, 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 no. Quiero ponerlo en esc fees, no, claro que no lo para el sea, no creo que vamos a ir a la historia. Porque siempre se construye máslas. Es mejor tener losilleros de los dólares y luego se acquisirá, y luego se puede invertir. Es el tipo de expresión que hicimos hacer un Differentiante. Así me parece, ya está. ¿Puedo decir algo? Ok. No, I think this prize is given in a very interesting moment to two climbers. This prize normally is given for cultural work, for cultural activities. And both of us, Christoph and myself, we are not artists in a classical way. But alpinism is more a cultural issue and less a sportive issue. And I am also very happy that Christoph got this prize because with this we see that the Polish finally got recognition for what they did in the 80s. Between the 80s, first ascent in the winter of Mount Everest and end of the 80s, the Polish climbers were the strongest worldwide, there is no doubt, especially on the high mountains. And why they became so strong? Because they were willing and able to suffer, because they grow in a group very quickly to become very experienced on what they served for. And maybe also because before they had no chance to do what the Western people could do. The Western people conquered the 8,000 meter peaks in the years, in the 50s. They went to the first big wars in the 70s. And the Polish were still stuck there in their small Poland and could not go to the Himalayas. And when they finally could go there, they were well prepared and they were better than everybody else. And so with this prize, finally, they get these recognitions and we understand forever in climbing history what happened in this period. Generally, alpinism is maybe a very interesting activity to see it also for the next decades, maybe for the next thousands of years. Big alpinism has to do with leaving apart drugs, leaving apart, not like in the Olympics where now they are only looking, there is drugs involved, there is drugs involved, there is a lot of money involved. In our activity, drugs is not involved. It was involved in the 50s. If you think about Herzog on Annapurna, and Puhl on Nanga Babad, but afterwards, people learned to leave it apart because it's dangerous. It has to do with getting less, less, less equipment, less help, less technical tricks to the high places. They are out of suffering. You are totally right, Christoph. This is part of it. Young people now in Europe, they consume, they don't like to put them in big visions, and they are not willing to suffer. But if we Europeans are not willing to suffer, to go forward, to invent visions for the future, and to concentrate on all our power, all our ability to reach them, Europe will be part of the world, but we will be forgotten in few decades. This is the general view. Thank you. Thank you. Thank you. Reichold, thank you very much for these wonderful words about Polish alpinism. It was a great you were touched on that. It was a great you were telling me. It was a great you were to hear. But you were able to play the Great Himalaya forward, to you make a clear sense that you were part of the world. y cierra de los primeros que trabajaron en las luces del alpines. A poco más tarde, pero hemos estado por favor. Realmente lo que dijiste, también me pregunto a la iglesia. Es tan importante, pero en el nombre de la comunidad que construyó la década del polo alpinismo. Cada nación tiene unas 5 minutos. Las 5 minutos fueron duras. Están construidos por muchos de los amigos. Yo soy solo uno de los elementos que hay que recordar, sobre el Andrzej Lutkiewicz, Jurko Kukucse y otros otros. Pero, sin embargo, muchos de ellos no hay con nosotros. Por lo tanto, me parece que esta celebración se refiere a toda nuestra sociedad, que se construyó los años. Siguiente pregunta, por favor. Hola, soy Francisco Javier García, de Onda Cero. Sería para Bieliski y es saber cómo se toma la decisión de afrontar el reto de subir una montaña, de hacer encima en un 8000 en invierno y en las condiciones en que ustedes lo hicieron. ¿Cómo se toma esa decisión de afrontar ese reto? Gracias. No, 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 no. No i rozpoczęliśmy tę eksplorację zimową i mi się wydaje, że fakt, że my weszliśmy na Ewerest zimą, bo można zadać sobie inne pytanie. Co by było, gdybyśmy nie weszli zimą na Ewerest? Czy ta eksploracja by dalej podążała, czy też nie, natomiast ponieważ nam się udało wejść, to inni koledzy, no to były takie trudne dosyć czasy, trudno było robić kariery w innych zawodach w naszym kraju, więc wszyscy, którzy mieli pasję, rzucili się, że tak powiem kolokwialnie na wysokie góry, stąd te sukcesy, gdzie w połowie lat 80. Mieliśmy już pięć czy sześć tysiąc zdobytych zimą. Ja myślę, że tutaj był taki chyba głód sukcesu. Nie, żebyśmy my specjalnie kochali zimę, no bo Polska leży w takim klimacie, umówmy się, to nie Syberia jeszcze, a nie Arktyka, ale ja myślę, że ten głód sukcesu zadecydował o tym, że i to wejście na Ewerest zimą było bardzo, bardzo ważne. Teraz tak patrzę z dystansu, że ono decydowało o przyszłej naszej eksploracji, ale to nie tylko zima, bo przecież i Wanda, i Jurek Kukuczka, i Wojtek Kurtyka, a czemu zimą? Nie wiem, ja kocham zimę, lubię się wspinać zimą, rzeczywiście jest to pewien, tu bym musiałbym wrócić do tej sztuki cierpienia, no niestety zima jest dosyć wymagająca, nawet nie pod względem technicznym, ale takie trzeba przełamać sobie w głowie, że można się wspinać złych warunkach. Zwykle alpinista wybiera dobre warunki, prawda, do wspinania, wybiera ładne tam okno, dwutrzydniowe, piękna pogoda, wspinamy się. No a tu trzeba czasem wyjść, nawet jak wieje 100 na godzinę, sypie śnieg, czy tam wiatr, w związku z tym nie jest tak łatwo dobrać ludzi do wspinania zimowego, niewielu ludzi zresztą uprawia. Niektórzy mówią, że to jest nielogiczne trochę, prawda, wspinać się w takich warunkach, no ale jak, żeby tworzyć coś nowego, żeby się zapisać, no trzeba robić takie trochę dziwne rzeczy, czyli zimą się wspinać. Más pytania. Wszelkä現在. Ja, guten dyes. Soy Mario Larriera, z Newspania. Wtedy, panowie, panowie, por co, przymów w mąty? Por co, po co, hmm, przymówimy w gótyce, co, co jest w tej powing, panowie, znowu w tych gótyce, co, 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 co? Wtedy. Entonces, también las mujeres que se acercan en las montañas, no hay ninguna diferencia. Hay muchas buenas mujeres que se acercan en montañas, buenas mujeres que se acercan en un alto nivel. Así que no hay más montañas, solo para los hombres, y montañas no son para las mujeres. Pero, en todos modos, hay muchas motivaciones para hacerlo. Como las personas actan ahí. Muy simple. Y todas las motivaciones son bien. No hay la razón y la razón motivación. Alguien va a ir porque disfrutó el view del summit, pero no creo que van a las montañas más. Porque más 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 más, menos la mente está libre en el summit. Tienes que irse a ir. Tienes que se sienten muy expuestos. Pero, generalmente, es algo muy raro. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo que hacemos sobre nuestro instinto survival. El instinto survival es el más fuerte instinto. Lo que tenemos. y todos hemos hecho una manera psicológica que no deberíamos ir a los lugares peligrosos pero estamos entusiastas sobre nuestros planes, sobre nuestros visiones para que sigamos más allá y más allá en los lugares peligrosos para llegar a la final de estos lugares peligrosos, que es el summit porque ahí todo está cambiando y todavía hay peligrosos y regresamos a la seguridad si pudimos salir del lugar peligroso y este es el momento clave de cada suceso se sienten como re-born porque nuestro instinto de su vida salvó nuestra vida y esto es un muy fuerte es como alguien saliendo de una situación y siendo alive y comenzar una nueva vida estamos dispuestos a pensar de un nuevo proyecto para preparar una nueva expedición y empezar la próxima expedición no inmediatamente después pero muy pronto pero no por muchos años la gente habló la gente habló la gente habló esto es la razón motivación y esto es la razón motivación si alguien le gusta a irse a irse a tener carrera en una pista ok se puede hacer la diferencia entre la pista o como un explorador para ver como voy a irse a lo que lo que encontramos ahora porque tenemos las expediciones no llamo las expediciones no llamo las expediciones que primero cien la la cien la ciencia No sé si el señor Bielicki quiere añadir algo. Uzależnienie o bardzo głębokie, wspinanie, wraz u yo. Alpinicznie nie walczą z górami tylko z własnymi sobą intelectualizacjami i wydaje mi się, że to jest takie, pomijając to, że góra znajduje się bardzo dużo emocji i dużo więcej niż w życiu codziennym. W minutę można przeżyć więcej niż tu jeden miesiąc. To jeszcze jest coś takiego, że próbujemy dosięgać takie limitu, tej cienkiej czerwonej linii, bo tam jest najciekawiej. Es un poco de grano con un fuego, pero también se está junto a por la parte de la superficie. Quiero saber cómo puedo posargarme de ganar de riesgo. Cualquierquier se hace mal, que se dice que llegue a la parte de la superficie, me parece que es un elemento terapéutico, de un proceso de si, Si alguien que no tiene la oportunidad de realizar algún tipo de desafío, no llega a la gana. Nos queda tiempo para una última pregunta. Una pregunta. Yo soy Sandro Filippini, periodista italiano. Una pregunta para los dos. ¿Cuáles son los jóvenes escaladores que aprecian? Gracias. Creo que no es el momento en esta conferencia de llamar. Porque quizás alguien podría hacer algo que no le gustaría hacer sin llamar aquí. Tengo mi experiencia de decirlo así. Pero, de todas formas, hoy hay mucho más... Hay más fuerte climas que en cada periodo antes. Para el alto alto alto, pero también para el alto alto alto. Especialmente para el alto alto alto. El alto 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 ha tenido una extrema evolución en los últimos 10 o 15 años. Y todavía está abierto a un alto alto alto. Y en alto alto alto, quizás desde los años 80 de la Policía. No hay muchas cosas que no han cambiado. Pero todavía hay posibilidades. Y eso será hecho. Pero en alto alto alto, que no han encontrado la forma de la pista alpinismo. Y esto será tan exitoso en los próximos años. En todas las 8,000 metros, porque las personas no quieren descargar. No quieren descargar. No quieren descargar. No quieren descargar. Les parten que no han verlo. No tienen alpinismo. No quieren, no unos ideaes, no han conocido de la historia. No quieren pasar alpinista. No quieren llamar a recruited haha y no quierenrés. Hay que us� la alcune de las montañas de 게 aza en un fondo de las montañas, a shining figure which conquered this and this and this peak but in reality they do not know either where they were when they climbed this peak because they go with the helicopter from the last city to the base camp they maybe are just acclimatized from home in an under pressure jumper they go up the mountain partly by helicopters and on the end they climb the mountain on a pista and come down and know they were on some summit but somewhere in the Himalayas but they had no they had no interest to do a special thing they had only the interest to have the summit and since they have no the capacity to climb it they buy it because money is is there you have to know that some people are paying hundred thousand dollars for being brought up to one of these peaks I think that it is very good to say that it is difficult to say about the mountains because Alpinism is a discipline that there is no such a place 1, 2, 3, 4, 5. We can talk about the group of people who are the protagonists who are the people who bring up the skate spoon we are very impatient to use of the names for the people who have no components 1, 2, 3, 5. In this case, I think it's a group that is trying to improve the style there is a group of alpinists that improve the style that we presented the role pero como Reihon dijo, es una forma muy incinta. Para nosotros las góry se выполnieron todo el mundo. Nosotros elegimos la escena de góry, y hoy no es que no es que no es que no es que se le hacemos. No es que no es que se le hacemos, sino que es un elemento que necesitamos para realizarse en medios y todo el mundo. Pero no, 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 pero no. Pero no, 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 no. No solo lo que se ha hecho en la góra, pero también en la cultura, en la reunión en los lugares, en los lugares, en las conferencias. Esto es algo que es muy importante, además de los elementos deportivos, como los elementos culturales. Gracias por ver el video.